hasta que llega un momento donde ya usted decide establecer su altar. ¿Qué pasó de ahí en adelante con Norma Jiménez? Cuando comencé a establecer el altar, nunca pude tener una relación estable. Ellos mismos me alejaban el espacio. Muchas bendiciones para todos ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Estamos aquí en su programa, Algenis Radio Show, haciendo una entrega más para bendición de cada uno de ustedes. Yo creo que este tiempo va a marcar un antes y un después, ya que hay muchas personas que atraviesan situaciones como esta. Yo sé que esto va a ser de mucha edificación para ustedes. Quiero pedir también, ya que el 50% de las personas que ven nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal, pedirle de favor que vayan, se suscriban, le den me gusta y activen la campanita. Eso es completamente gratis, no tiene que pagar nada y de esa manera nos ayuda a que YouTube pueda compartir nuestro contenido para edificar a más personas que nos pueden ver. No estoy solo en este momento, me acompañan mis hermanos que también van a ser partícipes de este tiempo que tendremos aquí en Algenis Radio Show. Le damos la bienvenida a todos ustedes y lo vamos a hacer con un aplauso. Sean bienvenidos a este subprograma, Algenis Radio Show. Amalia, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este día? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos bien, vamos a dar candela con este testimonio de hoy que va a ser muy edificante para tu vida y para la nuestra. Amén, amén. Tenemos también con nosotros en cabina al papi. Dios te bendiga, papi, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien esta primera vez aquí. Allá está tu cámara, papi. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Esto es para siempre, Cristo venga. Amén, prendido, prendido. Si hay algo que ustedes no entienden del papi, yo se lo traduzco, pero vamos candela. Yo soy evangelista Michael Polanco, mi ministerio es predicador de la palabra de Dios. Amén, evangelista Michael Polanco y su ministerio es predicador de la palabra de Dios. Pero tenemos como invitada especial que va a compartir con nosotros un testimonio sobrenatural a la misionera Norma Jiménez. Es un placer, un honor para nosotros tenerle aquí en cabina. Puedes saludar a la audiencia que va a estar disfrutando de su contenido. Muy buenas tardes. Dios me le bendiga grandemente a todos. Para mí es un privilegio y un placer poder estar aquí en esta cabina compartiendo este poderoso testimonio que voy a traer para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes que me puedan escuchar. En esta cabina, al Geni, Radio Show. Gloria a Dios. Esperando que este testimonio sea de grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, amén. Queremos iniciar de la siguiente manera. Primero, ¿quién es Norma? ¿Dónde nace Norma? Yo soy de la ciudad de Higüey, República Dominicana. Norma Jiménez, evangelista del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Higüey es una ciudad idólatra, ya que nosotros conocemos y sabemos que en esa ciudad de la amada República Dominicana es donde se encuentra esa catedral donde se reúne un sinnúmero de personas a rendir tributo a la Virgen de la Altagracia. En algún momento de su vida, Norma, ¿fue usted influenciada por ese acto de adoración que se le hacía o que se le hace año tras año a esa Virgen? No, nunca quise ir. Fui a una ciudad y fue al espectral, porque siempre yo quería enterarme de lo que hacían ahí. Porque yo, desde niña, yo llevaba algo de Dios dentro de mí. Y un día fui y con lo que me encontré fue con personas poseídas de demonios, tocando de estos que le tocan a los vudú. Campana, palo. Y yo dije, pero ven acá. Y esto es lo que le hacen a la Virgen. Y yo fui ese día a espectral, un día 21. Y yo ese día tuve un conocimiento muy grande. Dije, pero verdaderamente que estos son los verdaderos existentes. Y salí muy mal de ahí. Tremendo. Es impactante porque la persona tiene otra idea, otro concepto de lo que es adorar a la Virgen. Cuando la persona se le habla de la Virgen, la primera idea que se le desarrolla es la madre de Jesús, la madre del salvador del mundo. Y la persona la pone específicamente quienes sirven en esa religión, la ponen en un nivel y en un concepto muy alto, muy por encima. Y nosotros queremos que usted esté claro, que usted esté claro de que son rituales lo que se hacen para adorar esta imagen y que Dios está en contra de eso. Pero no es la línea que vamos a trazar, sino que vamos a seguir con Norma, que nace en Higüey. ¿Qué edad? Usted puede recordar que en la ciudad, la Altagracia, a usted le aconteció algo o usted vivió algo que a usted la marcó en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Que usted pueda decir, en equitiempo, en Higüey, en medio de mi juventud, a mí me aconteció tal cosa que me marcó. Bueno, yo le puedo decir, yo fui marcada del diente de mi madre. Porque el enemigo sabía que yo soy un propósito. Y tú sabes que el enemigo a veces quiere detener, cuando el enemigo sabe el propósito que Dios tiene contigo, él quiere detenerlo. Y mi vida fue una batalla desde niña. Desde la edad de tres años, me contaba mi madre, porque yo no tengo razonamiento, no me recuerdo. Pero mi madre me comentaba que yo era atormentada por los demonios desde esa edad. Iba ese hombre donde mí, y ellos vivían en un campo de Higüey en ese tiempo. Ese hombre solo lo veía yo, mi papá y mi mamá no lo veían, solo yo lo veía. Y él quería como matarme. Y yo estaba dando gritos. Y lo que era tan fuerte que apagaba la luz. Y yo prendía, mi papá y mi mamá prendían la luz y ellos, eso volví y la apagaban. Y yo gritando porque la única que lo veía era yo. Entonces, mi abuela que vivía cerca, oyó lo grito de mí. Y se fue corriendo. Para yo poder dormir, mi abuela tuvo que llevarme para su casa. Al otro día, mi abuela sale conmigo. Le estoy contando algo que me contaba mi abuela. No, fluya, fluya, fluya. Ya usted comenzó, fluya por ahí para abajo. Usted va a dar su testimonio hasta donde yo la lleve. Mi abuela me llevó a un lugar cuando, wow, siento presencia. Me llevó a un lugar y allá le dijeron, esta muchacha tiene misterio. Lo que le ataca son unos demonios. No se lo podemos quitar porque si se le quita, se le muere. Se muere la muchacha. Entonces, mi abuela dijo, bueno, hágale algo. Entonces, hicieron así como que me lo aplacaron. Le dijeron, se le van a desarrollar después de los 10 o 11 años. Mi abuela me llevó para la casa. Y ahí yo, cuando tuve como razonamiento que yo comencé a crecer, yo sentía cosas raras. Comencé a ver demonios que se acercaban a mí en mi cama. Y era una muchachita muy sufrida de mí. Yo me encontraba de que nadie me quería, que nadie me entendía. La única que me entendía era mi mamá. Porque ella me decía, solo yo te entiendo. Porque ella era lo que sabía, lo que yo estaba pasando. Entonces, algo muy triste. Que desde los 12 años se me presentaba un hombre. Y me tomaba como mujer. Wow. Y ese secreto, yo nunca se lo dije a mi mamá. Lo estoy diciendo ahora. Y yo me casé a los 19 años. Y yo pensaba que yo ni era, ni tenía virginidad. Porque yo veía a ese hombre. Y ese hombre era el demonio de San Miguel. El Señor lo reprimió. Wow. O sea, cuando usted tenía 12 años, a la edad de 12 años venía el demonio llamado San Miguel. Y sostenía relación con usted. ¿Por cuánto tiempo aproximadamente usted vivió eso? Esta experiencia yo la viví como hasta los 16 años. Wow. Sí. De ahí, yo me casé con la persona que me dijo, señorita, aún yo pensaba. Yo pensaba que era una mujer porque me estaba aconteciendo ese problema. Wow. Y, bueno, a los 22 años yo comencé a comprar cuadritos y a montar el altar. Tanto. Porque yo mismo me influenciaba en el carácter. Lo compraba. Monté el altar. Comenzaron a tomar mi cabeza, tomar mi cerebro. Mi cerebro. Y me acontecían tantas cosas que esta hora, este día no me bastaría para yo contárselo a cada uno de ustedes. Wow. O sea, usted, después que cruza esa estapa, donde está sosteniendo una relación con un espíritu, llega un momento donde usted se va a casar y usted dice, wow, yo no soy señorita porque ya yo llevo equitiempo sosteniendo relación. Eso creía usted. Hasta que llega un momento donde ya usted decide establecer su altar. ¿Qué pasó de ahí en adelante con Norma Jiménez? Cuando comencé a establecer el altar, nunca pude tener una relación estable. Wow. Yo mismo me alejaba del esposo. Podía tener mi pareja muy bien. Al momento yo no quería que esa persona me pusiera la mano. Ahí nunca. Y ahí se me apoderó el demonio de Santa Malta. Se me apoderaban varios. El demonio de Santa Malta me ponía a caminar como una culebra. En el pico. Y comencé a sentir cosas raras. Se me presentaba el mismo diablo. Pero siempre había algo en mí que yo sentía que era de parte de Dios. Como algo que me defendía en ese proceso cuando yo tenía esa pelea con esos demonios. Siempre vencía. Wow. Sí. Algo muy fuerte. Entonces, de ahí yo me convertí y le entregué los cuadros a una persona para que lo quemara. Después, yo estaba muy bien en el evangelio. Cuando yo venía a ver, estaba fría y estaba seca y tenía que volver y comprar los cuadritos que ya había entregado para que quemaran. Volvía y lo compraba. Yo misma volví a comprar y volví a montar el altar. Wow. Me descarreé varias veces porque ellos mismos me hacían descarreado. Por eso es que la palabra dice que hay espíritu que cuando salen del cuerpo andan por lugares secos y áridos buscando casas. Pero dicen que se encuentran, ellos vuelven a su casa de donde salieron. Y si la encuentran vacía y de cuidada, ellos vuelven y toman ese cuerpo y hacen casa de nuevo en ese cuerpo. Dicen que el peor, el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. O sea, sí. Y eso me pasaba a mí. ¿Cuántas veces llegó a descarriarse y a volver otra vez a establecer su altar? Tres veces. Tres veces. Yo quiero saber, ¿cómo era la condición en la que usted se encontraba cada vez que usted se descarriaba? ¿Qué pasaba con Norma cada vez que se apartaba del Señor? Cuando me descarriaban, ellos venían a quererme matar. Gloria a Dios. Ellos venían a quererme matar porque ellos sabían que yo era de propósito. Ellos sabían. Estuve un accidente muy fuerte a los dos días de descarriada. Wow. Siendo líder de la dama, oiga, por eso es que no nos podemos descuidar. El diablo no respeta tanto de rarrajo. El diablo no tiene que ver que usted sea pastor, que usted sea banalita, que usted sea ministro. No nos podemos descuidar. Yo me descuidé y como ellos estaban acechando un despido mío, que yo tuviera una brecha abierta, ahí mismo se metieron. Agarré un motoconcho de Bávaro a la laguna de Nisibón para buscar unos papeles de mi hijo Ismael para hacer un tratado para Bávaro. A los dos días de descarriada vino una jipeta y chocó el motor. Wow. Y yo salí volando del motor. El motoconcho se le partió una pierna. Yo, en el accidente yo sentí que algo me estaba protegiendo. Porque usted se imagina, la jipeta chocó el motor y yo salí volando para arriba del motor. Y di tres vueltas en el aire. Si había caído para atrás, me renunco. Y si había caído para adelante también. Wow. Yo sentí, cuando yo iba a caer, yo le abrí los brazos. Y de lo único que me acuerdo es que caía boca abajo. Y usted me abrió eso ahí. Mire la mano. Sí, ahí podemos ver la cita. Se me partió esa mano. La tengo torcida porque me quité el dios al poco de yo. Y cuando estaba ahí, yo aparaba la sangre en lo que la gente llegaron a agarrar mi cartera. Me senté. Me senté. Porque Dios me dio como este valor tan grande. Y me dieron el primer auxilio en la clínica de la ceiba en lo que llegaron mis familias. Pero algo que nunca más se me va a olvidar. Usted sabe que cuando usted se está muriendo, usted sabe que usted está mal. Claro. Yo decía al doctor, doctor, deme agua. Porque yo sentía que me estaba muriendo. Wow. Y él me dijo, no, no te puedo dar agua. Le digo, doctor, ¿usted es cristiano? Era para que orara por mí porque yo sabía que si me moría me iba a perder. Wow. Dígame si usted es cristiano. Yo necesito a alguien que ore por mí. Porque cuando yo pedí agua, yo sabía que me estaba muriendo porque a mí me decían eso. Que cuando usted pide agua, usted se está muriendo. Y de ahí llegaron mis familias. Me llevaron para la provincia de Higüey. Me llevaron. Y la cara se me hinchó así. Algo terrible. Y de ahí volví. Me reconcilié al poco tiempo. Y volví a montar el alcalde. Wow. Ahí ya estaba leyendo la taza. Después que se reconcilia con el señor, se vuelve a descarriar. Pero después del accidente. Después del accidente. Ok. Para que sigamos más adelante, yo quiero hacer un paréntesis. Una pregunta. ¿Cuál era la sensación que usted sentía en el momento que usted pedía? Día agua. Porque normalmente yo sé que le da sed, pero ¿cuál es esa sensación? ¿Cómo usted puede describir esa sensación de sed? O sea, usted sentía que se sentía deshidratada o un caliente o qué era lo que pasaba en sí. Yo sentía a usted. Yo le dije, doctor, yo tengo usted, consígame agua por ahí. Se sentía deshidratada. Sí, la sangre que había usado. Entonces, yo quiero saber, Amalia, porque esto está impactante. Vayan ustedes ahí maquinando su pregunta para que también puedan fluir ahí. Pero yo quiero saber, ¿qué pasó después que usted se reconcilia, vuelve y se aparta después de un accidente de esa magnitud? Que se le abrió prácticamente el cráneo, se vio al borde de la muerte, se reconcilia con el Señor, se descarría y ahora llega a una posición peor. Porque ahora monta su altar, pero ya no es solamente una persona que monta un altar, que los espíritus suben, sino que ahora usted está trabajando para esos demonios leyendo tazas. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, yo monté el altar y ahí la gente iba a leerse la taza, a mandar a preparar trabajo. Bueno, pero ahí la cosa se me puso peor a mí. Yo no sentía paz, porque yo sabía que lo estaba haciendo mal. Y yo sabía dentro de mí, porque ya yo tenía el conocimiento, ya yo había sido descarriada varias veces. Y yo tenía el conocimiento de la palabra de Dios, ya yo sabía que lo estaba haciendo mal. Yo sabía que le estaba sirviendo a los demonios. Pero era como algo obligado. ¿Me entiendes? Porque en una ocasión yo estaba en una provincia de ahí, yo digo ahí, que se llama Boca de Dios, me llamó un brujo, que no me conoce y me dice, ¿tú estás ahí que es cristiana? Digo, sí. ¿Qué usted quiere? Me dice, tranquila, que te vamos a volver a sacarle de ahí. Wow. Sí. Porque ellos decían que yo era de ellos. Y ahorita le voy a decir hasta dónde llegué. Porque yo ahí, en esa etapa, todavía no me había bautizado la cabeza. Wow. No. En el 1997, yo cometí el error de bautizarme la cabeza. Y ahí fue lo grande. En el 1997. Sí, en el 1997. O sea, ¿cuál es la diferencia de estar poseído por demonios, trabajar para los demonios, y cuál es la diferencia de esa etapa, de estar poseído por los demonios, luego pasar a ser bautizado? ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando usted se bautiza, usted comete el error de hacer un pacto satánico. Oh, my God. O sea, el bautismo es para el pacto. O sea, que cada persona que se bautiza está pactando con Satanás. Está haciendo un pacto de trabajar y de... Entonces, ese es el peor error que yo cometí en mi vida. Pues yo he escuchado de mucha gente que se han bautizado, que han estado al servicio de los demonios, pero yo no sabía específicamente que se bautizaban para hacer un pacto con Satanás. Con los demonios. Porque yo había escuchado como que era un pacto, Amalia, para que algunos demonios de rango que no podían subir sin la autoridad, sin el permiso... Por eso es que cuando usted viene a Cristo, para usted ser libre, usted tiene que renunciar a todo ese pacto de Satanás, para usted poder ser libre. Porque es que cuando usted ha escogido, todavía usted se lo venden al diablo, el diablo no se lo puede llevar. No, no puede, porque usted ha escogido. ¿Qué usted me está diciendo? Aleluya. Eso está tremendo. O sea, espérese, 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 espérese. Usted me está diciendo a mí que la gente que venden en Haití, que lo vemos vendido allá trabajando como bueyes, si están vendidos, el diablo no se lo puede llevar. No, no se lo puede llevar. El diablo no se lo puede llevar. Si renuncia. Si son escogidos. Si son escogidos. Eso es impresionante. Y renuncia, si renuncia. No se lo puede llevar. Eso es impresionante. O sea, que el... Eso es impresionante. Gracias por ver el video.